Yo estaba con sangre de cebolla y se amamantaba pero tu sangre es arrechada de azúcar cebolla y hambre, cebolla y hambre Una mujer morena resuelta en luna se derrama y lo bailó sobre la cuna ríete niño que te traigo la luna te traigo la luna cuando eres preciso ¿Dónde te cabras si no es a ti? Mocita su oído manda la ley 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 ¡Gracias! Y así de mis noches, blanca y redonda, interchada de azúcar, cebolla y hambre, cebolla y hambre.